Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Sellout, el podcast de Negro Pasión. Estamos aquí con un invitado muy especial, el Rojo, productor. También sé que arreglista, productor, compositor, de todo un poco, que trabajó muchos años con Panda y aquí con estos señores, Arturo Ricky. Ah, me la debían estos cabrones, no me quieren invitar, güey. ¿Qué le sabes a estos güeyes que se negaban, güey? No, no, quieren que suelte la sopa. Bienvenido, Rojo, gracias por estar aquí. No, hombre, muchas gracias a ustedes, mi querido Ricky, mi querido Arti, mi red, carnal, Rogelio, Gustazo. Sí, muchas gracias. ¿Cuál sopa, hombre? No, ninguna, ninguna. No, 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 aquí. Pura buena vibra. Ningún secreto, todo ya se sabe. Oye, Rojo, yo veía hace como un par de años cuando, pues, ¿qué fue? Por ahí del 20, cuando sacamos a la venta los discos de Panda, que algunos venían con DVDs, y cuando los estábamos checando tú y yo, Ricky, pues, había como el behind the scenes. No, es... Y salías bien chavo, güey. ¡Uf! Este... Sí, güey, se veían todos bien murrillos. Este güey estaba pegado a la consola en Mavic. Este, pero me dio un chorro de, de, como de esas, me transporté a la prepa, güey, de cuando, pues, obviamente ustedes fueron como el grupo de la raza conocida que se aventó y que obviamente la rompió. Sí. Pero tú estuviste desde el día casi uno, ¿no? Casi uno. Digo, a Ricky, su carnal, güey, estuvimos en la misma generación. Obvio, pues, a Ricky lo veía ahí de chavito. Arturo ya lo conoció unos años después. Me acuerdo que me decían mini-witcho. Mini-witcho. Sí, tú y tu raza. Entonces, tú eres la generación de güey. Yo soy la generación de güey. Ya. Y Arturo, pues, ya llegué a conocerlo en casa de Crusty cuando ellos tenían su banda. Sí. ¿Cómo se llamaba la banda? Super Asphalt. Super Asphalt. Que caía yo de rebane. Y este... Sí, güey, bien morros todos, que no mames. Oye, ¿cómo empiezas en este tema de la producción, güey? O sea, que un día te jalan. Te voy a decir algo. Yo me acuerdo de ti siendo el primer como fresa. ¿A huevo? Que se dedicara al audio engineering, güey. Pues es que... Sí. O sea, la mezcla y todo eso era como antes, pues, no sé, muy ligado. Sí. A como lo grupero, a shows en vivo, producciones, ¿sabes? Otro pedo, sí. O sea, fue el primer como... ¿Qué está haciendo el güerillo ese? ¿Qué neta se dedica a eso? O sea, el pelado y el mundo es otro. El mundo ya es un mundo lleno de rogelios. Exacto. Exacto. Pero fuiste los pioneros aquí. Al menos aquí en México, a nivel Monterrey, de hacer un jale que tuviera el exposure masivo como el que tuvo el de ustedes. O sea, ese madrazo como... Si hay un historial de otra raza que yo veía, por ejemplo, no sé si acuerdan, bueno, conocemos bien a Gus Montalvo. Yo no lo conozco. Sí, sí, sí. Gus de Faces, se llamaba la banda Faces. Que sigue tocando, ¿no? Sí, este... Jesus War. Ya, ya, ya. ¿Verdad? Digo, Rafonca, que en paz descanse. Y este... Y este güey cantaba en una banda que se llamaba Faces, que se armó onda así desde la prepa. Pero son güeyes 10 años mayores que yo. Órale. O sea, yo ahorita tengo... Ya estoy por cumplir los 47. Más para que vean que las carnas no son de... Entonces, este... Esa banda, el guitarrista, Enrique González, el vole. Ok. Ese güey... Digo, me fascinaba el güey como tocaba la lira, güey, ya sabes, covers de YouTube y de... Esas bandas si sonaban idénticas, güey. Decía, ¿cómo chingados? Era todo un misterio. Pero yo era un morrito, ¿no? Y te estaba hablando de conciertos de que en el Club Campestre. Ahorita que dice Arturo Los Fresas. Sí, ahí estábamos en el Campestre. Yo jugué golf con uno de Faces. No me acuerdo cómo se llama. Pues sí, eran varias razas, güey. En el Campestre. Pero sí, en el Cabezan Pedro, güey. Órale. Pero, por ejemplo, hay un... Yo me acuerdo de una historia y contó Arturo, Ricky, cuando vino el chef. Un saludo, un buen saludo al chef. Que tenían una banda, tú, el chef, Bucho y Pliego. Pero eso yo ya era el grande, güey. Yo ya era el que ya tenía un rato tocando, güey. Sí, que eran tres decentes y Pliego. Saludo a Pliego. He pillado, he pillado. Es que obviamente dices Bucho, Rojo y Marcelo. No, güey. Puro cerebro, güey. Es que eso... O sea, yo ya estaba en... ¿Qué? ¿Terrera? No, no, no. Todavía en secundaria. Pero segundo, tercero, secundaria, güey. ¿Es en primaria o qué? No, no, no. O sea, ellos eran... Bueno, Marcelo iba un año bajo de mí. Ya. Supongo que... Bueno, Pliego es todavía un poco más chico, pero... No, en tales... Pliego estaba entrando a la secundaria, güey. Ok. Pero no, o sea, yo desde más morro... Porque yo agarré la guitarra a los nueve años, güey. Ya. Porque tengo hermanos mayores y entonces viendo a los amigos de ellos tocar. Uno de estos güeyes eran los... Los de Faces. Pero bueno, para la gente que no sabe Rojo, toca muy cabrón la guitarra. O sea, tocaba, tocaba. Sí, la racilla que cree que yo soy un buen guitarrista, no manes. O sea, este güey está cabrón. Pero vienes de la escuela también del progre, ¿no? O sea, como que desde el niño... Sí, Rush. O sea, es que, güey... O sea, yo soy 7'5, güey. Sí, sí, sí. Yo estoy agarrando la guitarra en el 84, güey, cuando salió Van Halen, güey. Digo, no la banda, que pega comercialmente con Jump. Claro. ¿Verdad? Y entonces era... Artur y yo teníamos un año. Un año, un año con todo el resto de la guitarra. Y este güey ya estaba viendo qué pedo con los solos y la chinga. Exacto. Pero sí, o sea, vienes de la escuela de la guitarra un poquito más técnico. Van Halen, pues es que sí. Total. Van Halen fue el precursor de todo eso. O sea, es más, güey. Tú me ponías Led Zeppelin, o sea, Jimmy Page. Y yo veía las revistas de guitarra así. Jimmy Page, yo... Ese güey, ¿qué, güey? Pues puro blues, güey. Exacto. Pero yo no entendía que era ese tipo de tocar la guitarra blues, güey. Ajá. O sea, de hecho, no me... O sea, que B.B. King... No, güey, a mí ponme pinche Steve Vai, o Satriani, este... O Pedivan Halen, o los guitarristas de esas épocas, ¿no? Los guitarristas de Iron Maiden, y cosas así, güey. O sea, ese era mi pedo, güey. No, no. Pero, claro, ya que voy conociendo a los amigos de mis hermanos, que ya tienen también sus años tocando, este... Y ya viendo que, ay, chinga, pedales de efectos, y que las guitarras... Me acuerdo la primera vez que oí de que Fender es Stratocaster, y el Fender, ¿qué, qué, qué? O sea, es que... Otra cosa. O sea, estabas entrando al mundo, que hoy por hoy lo decimos como una pendejada, güey, pero en aquel entonces era todo nuevo, güey, totalmente, güey. Oye, Rojo, y cuando... Obviamente tú siendo, pues obviamente guitarrista y músico, pues teniendo bandas y teniendo obviamente esta faceta ya más de... En un escenario, ¿qué dijiste un día, güey? ¿Este pedo de la producción se me da? ¿O te hablaron? ¿O cómo hiciste el switch, güey? Sí, el switch fue raro, güey. Sí, o sea, realmente mentalidad de guitarrista, güey. O sea, mentalidad de banda de rock y tocar con bandas, ¿no? Este... Creo que era el 98 que me fui un verano a San Miel Leyende. Ya había estudiado en una escuelita de audio aquí, pero era más enfocada... Sí hablábamos de cosas del estudio de grabación, pero era más enfocado en vivo. Ok. Sí. ¿A los fierros? A los fierros, al PA, güey. Sí. Y esas mamadas. Entonces, este... Pues bueno, dije, pues eso está chido. Y jaleé con algunas bandas hasta alguna vez en vivo en el cocoloco a Jumbo. Yo me acuerdo de esa ahorita, le iba a decir, era en el 99. Me acuerdo perfecto. Ese fue en el 99, porque en el 98, estando yo en San Miguel con una banda que se llama Pila Seca. Saludos para la banda. Ah, ya, ya, claro. Este... Yo toqué con ellos. Bueno, antes de tocar con ellos les hacía así el audio en un... Es un como restaurant bar que se llama el Mamma Mías. Ok. Ahí en San Miguel. Restaurante italiano. Y entonces, yo llegué así con mochila y guitarra y a ver qué pedo. Y me empecé a cotorrer con la banda y... Pero en San Miguel, güey. Sí, güey. Madre, si ahorita San Miguel... Lo que pasa es que un año antes, un año antes habían ido unos güeyes con una banda. Es más, en la tumba que tocaba... ¿Cómo se llama la banda? Blues Wagon. Ah, claro. Antes de Jumbo. Antes de Jumbo, que eran los Jumbo ahorita, ¿no? No sé si todos ellos o algunos de ellos habían ido un verano antes. Me dijeron, güey, está chingoncísimo el pedo. Sí, muy de hippie, muy de bar hopping. Deja tú el hippie, güey. O sea, es que hay, güey, yo llegué y había europeos, o sea, de todos los países, güey. Me iban cotorrando un güey de Polonia y la chingada. O vi un chingo de sudamericano. Y racé todos lados del país, güey. Y todos jóvenes, güey. Sí, claro. O sea, la neta, güey. Los más grandes tenían 25, 26 y ya decías, pinche ruco, güey. Y este, pero fíjate que ahí, güey, un foráneo que llegó un día de vacaciones ahí y se enamoró del lugar y se quedó. Un griego, güey, Pol Budoris. Que nunca lo he investigado, pero el güey parece que tenía un dueto allá en Grecia y les iba bien cabrón. O sea, eran artistas consagrados de allá. Qué raro eso que dice San Miguel. Hay mucha gente que ha encontrado musicalmente raza de otras partes en San Miguel. Bien cabrón, no, güey. Yo el tiempo que estuve había unos cubanos que tocaban, cállate los hicos, a grupos de jazz, güey. Pancho Lelo de la Red, este, Panchis, Pancho, de aquí de Monterrey, pero ya tiene muchos años en el EFE. Me lo fui a topar ahí, güey, años después, güey. El Flippi tocaba con él, güey. Madres. Este, imagínate, es un chingo. Saludo al Flip. Y entonces, claro. El otro productor que también me hizo el brinco ese güey. También. Sí, claro. Y pronto anda produciendo un chorro. Y jalamos juntos, hacemos de repente ahí, este, chambas. Este, pero el caso es que estoy como en mi mente de guitarrista y el pedo del audio en vivo, que no me encantaba. Y ese güey, Paul, había puesto un estudito en su casa, güey. Ya. Y entonces un día nos dice, eh, les quiero regalar una rola, güey. Vamos a grabar una rola. Ah, pues vamos, güey. Yo me había quedado, se había grabado en estudios aquí, güey, pero, o sea, leve, güey. Y todo era cinta, ya sea análoga, ahora ya era cinta digital, ya sabes, parecía un VHS, los Alesis, los Sadat. No, pues con ese güey, me acuerdo que llegamos, güey. Montamos una rola y que, bueno, pues a ver, avéntate el solo de guitarra, güey. No, pues a ver, improviso algo ahí, güey. Después me dice, no, avéntate otra toma. Ah, ok, güey. A ver, avéntate otra toma. Y yo, espérate, güey. ¿Se te van a acabar los canales, güey? ¿Qué pedo? Me dice, no, güey. Este güey ya estaba grabando lo que ahora le llamamos el Pro Tools, güey. Pero te estaba hablando el Pro Tools versión 3, güey. O sea, es un chingo. Sí, 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 un pionero. Y el vato ya estaba haciendo lo que, digo, nosotros llegamos a hacer muchas veces, es de que le llaman playlists. O sea, va haciendo listas de canales, güey. Y después escoges lo mejor de cada toma y haces la mejor toma. Sí. Pues yo no tenía ni puta idea de eso, güey. Como los layers, ¿no? Sí, güey. Y entonces el vato de que, no, chécate, güey. Y empieza así a editar. Yo ni sabía, nomás lo vi ahí en la computadora. Y en eso de que, ahí está, güey. Y yo, no, güey. ¿Cómo? Y de repente me entró el Switch de que, qué pidejo, güey. O sea, el pedo está aquí, güey. En los estudios, o sea, un estudio de grabación, güey. Güey, fíjate dónde llegó esto. Acabo de ver un TikTok de Ariana Grande. Ok. Ariana Grande explicando cómo ella hace su comp de su voz. O sea, ella se graba sola en su casa. Güey. Y de que así es como se usa Pro Tools. A mí se me hizo increíble, güey. Que esa vieja, o sea, siendo cantante, celebridad, se grabe y eso le dice para mover la Pro Tools, güey. No, güey. Es que la neta, mira, ya mucha raza, este, no quiere saber de productores ni ingeniería, ni nada, güey. Pues ya es como Photoshop, de que ya es herramienta básica. Y es la época de do it yourself. También hoy en día, güey, las herramientas para aprender están a la vuelta de la esquina. Antes de aprender Pro Tools para, en tu tiempo, pues era, métete, date un deep dive muy cabrón. Sí, güey. Y las herramientas que había eran libros y manuales, güey. Sí. Y tenías que conseguirlos. O sea, no estaba a la vuelta de la esquina. La persona que nos había vendido el Pro Tools aquí cuando estaba trabajando con Movic, este, Mario Lanís. Mario Lanís, que también ya falleció. Pero, güey, si le hablabas cinco, seis, siete, ocho veces al día, güey. O sea, que. Claro. Oye, güey. ¿Me atoré? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con aquello? El software. Y el güey es súper paciente, güey. Porque, bueno, ese era el deal. Oye, te vamos a... Oye, porque en ese entonces era más caro, güey. Claro. Pero en parte de huevo tenías que comprar unas madres que iban adentro de la computadora y la chingada. Sí, había que comprar fierro. Tú ves la consola de Movic ahorita y ya nada más usan la compu y un pedazo. Oye, pero ahorita volvemos a esa parte técnica porque sí te quiero preguntar que has estado, o sea, en esta transición tecnológica. Pero entonces, este, tú viste cómo grababa este güey ya y te clavaste con el Recording Process o como... O sea, me clavé con que el pedo de... Primero que nada de que, vergas, creo que lo que tengo que estar haciendo, o sea, mi ingeniería, o sea, entre comillas, era dentro de un estudio de grabación, no en... En en vivo, güey. Claro. Si no te gustaba, aparte, entonces también fue un... Sí, güey, su puta madre, güey. Digo, estos cabrones que lo han vivido en las giras, güey, no mames, güey. Es bien difícil. Es bien difícil, güey. Mucha presión. Y esto ves, creo que nomás una vez les hice en vivo acá en el río Santa Catarina. Sí, me acuerdo. No, me quería morir, güey. Digo, es que estás... O sea, cuando estás en el estudio de grabación tienes control de todo, güey. Sí. En vivo, no, güey. Ves aquel cabrón con el micrófono haciéndole así, güey, y se acercaba al pinche Crusty y los pinches platos y... No, 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 güey. Eso es tropez. Si te gusta el pinche Adrenaline Rush, güey, mejor dedícate al audio en vivo, güey. O sea, ese pedo. Sí, claro, claro. Le trae la adrenalina. A mí me... Yo terminaba un concierto y era que... y no mames, nomás estaba moviendo los pinches dedos terminas bien cansado pero pues es que la gente, mucha gente que no conoce, bueno el front of house, bueno siempre si vas a un concierto hay un ingeniero encargado de que estés escuchando lo que estás escuchando o sea lo que escuchas siempre a través de las bocinas hay un vato como rojo súper estresado dedicado a que a que todo salga perfecto el estrés se los llevan todos menos el artista bueno no sé si el artista a lo mejor también pero lo que sucede detrás de cámaras es otro mundo claro, no y yo aprendí ya muy grande, o sea ya la mitad de lo que viví con Panda por ejemplo de como hay muchos ingenieros de sala con lo que dices en vivo, son parte de la banda güey, o sea no se presentan y no se ven de esa manera pero son parte de la banda, es parte del show en vivo porque ellos están o sea playing the band totalmente, o sea ahora sí que si hablamos de productor güey pues cabrón, si está en un momento Arturo tocando el solo de guitarra güey y a ti se te ocurre bajarle ya vale madre pues digo tal vez el público diga a la verdad no se oye la guitarra ya pero tú como ingeniero estás tomando una decisión creativa güey claro y la gente lo percibe y lo vibra o sea eres parte de eso yo me acuerdo mucho de cuando tuvimos un ingeniero de sonido Oris Henry saludos a Oris Henry ah el gringo era el gringo de este ingeniero de Nickelback y de Guns N' Roses y estuvo con Iris Smith con Iris Smith nunca en mi vida había escuchado comentarios cuando nos bajamos del escenario de lo bien que sonábamos y nosotros tocábamos del nabo en ese entonces claro cuando fundidor era todo el Coca-Cola y sí me acuerdo ese concierto entonces ahí fue cuando empecé a clavarme de que pues entonces ¿qué hacen? como estábamos tocando no sabemos nosotros cómo se escucha no, no y esa es otra tú como artista dices pues güey te estoy poniendo la confianza a ti cabrón digo tal vez el manager pueda llegar después y decir este cabrón la está cagando güey no está sonando bien y igual de la o sea para darte un segway a lo que tú haces es igual de importante un productor que toma decisiones creativas de cómo va a sonar un disco en tu caso por ejemplo fue en el de el de Partí con Desprecio o el disco amarillo este me acuerdo que tomabas decisiones creativas de cómo tenía que sonar entonces tú tenías control sobre eso sí digo obvio obvio estábamos trabajando o sea es un yo siempre he dicho que es un trabajo en equipo definitivamente pero si uno también está así como él está pensando en sus guitarras y Ricky en sus bajos y los otros integrantes cada uno en su pedo pues yo estoy como que ok yo tengo que ver por todos y a la vez pues tengo una visión sónica pero a la vez es de que ver podré lograrlo o a ver qué chingado sale cabrón o sea y todo lo ves sobre la marcha no es como que llegas con un plano sí o sea yo le llamo planes a corto plazo ok o sea vas avanzando paso a paso no porque si quieres ver la meta wey olvídate wey te vas a frustrar ahora tú cuando llegas de San Miguel entras como productor de cabecera en Móbic no no Móbic todavía no existía en ese entonces ok pero cuando entra Móbic a la ecuación y obviamente Kiko construye un mega estudio para esas épocas era el estudio claro este tú entras como productor de cabecera de planta es que yo entré antes yo entré a mí me tocó estar ahí en Cabra en Cabra en Cabra Río Cabra que era donde hacíamos bueno hicimos arroz con leche ahí y este pero yo llegué o sea Gerardo García El Oso que manager del estudio del cielo que también fue maestro mío en la escuela de audio cuando yo regreso fíjate yo regreso y ahorita que mencionas a Plego Plego y Maracas tenían una banda que se llamaba Los Enriques claro que claro que me acuerdo tienen que entrevistarlos para sacar toda la sopa de ese pinche proyecto pero bueno ¿quién era el manager de Los Enriques? Kiko Lobo Kiko Lobo Kiko no empezó como quiero una disquera no quiero ser manager quiero representar bandas o artistas eso era su idea principal en aquel entonces y entonces pero arma un estudio un estudio pequeño y ahora sí que estudio casero porque ahí Cabra era una casa y entonces El Oso que era fue maestro mío que también porque Kiko también estuvo en esa escuelita y entonces el güey se va a jalar con él no como ingeniero de grabación sino más como la parte de infraestructura o sea tanto de management como la interconexión de todos los aparatos y ese pedo el diseño el diseño técnico del estudio entonces yo regreso y en una fiesta güey tal vez en casa de Crusty lo más seguro güey me topo a maracas y a play y me dicen cabrón el oso está con el Kiko Lobo y estamos con él y tiene su estudio y a segunda que nomás me estaban diciendo eso y yo por dentro dime dónde chingados para ir ya güey y este y así fue güey te presentaste ahí de que quiero jalar o sea obvio que llegué con el oso le dije güey qué pedo no ahorita hay un vato pero se va a ir que le chingada no pues me aguanto y andaban cambiando fierros andaban cambiando la consola y mamás de esas entonces en una de esas ya se había ido el otro güey pero el oso todavía andaba ahí tomándose su tiempo le queda todo muy bien pero se va despacio y entonces el güey le daba cosa a decirme no si vente cuando todavía no estaba en el estudio esto es antes del cielo pues esto es cabra y entonces yo le dije no hombre déjame yo te ayudo ahí a soldar los cables y mamás y así empezamos y claro Kiko lo conocía de más chico ahí en el campestre pero claro que para mí era un morrito entonces ya después el güey llega y bueno tú qué pedo tu güey con el oso en la escuelita ah ok qué chingón no sé qué y qué onda pues quieres la chamba sí a huevo y así empecé y eso fue hace cuántos años 25 fue en el 99 98 no 98 no estaba bueno yo ya estuve unos meses ahí en San Miguel para el final del 90 para diciembre para octubre del 98 ya estaba de regreso pero no fue en el 99 fue en el 99 y entonces y fue en el 99 que llega un día Kiko conmigo con un cassette y me dice voy a empezar una disquera y esta es la primera banda que voy a firmar escúchala ¿quieres saber lo que yo opiné de ese? ¿quieres saber lo que yo opiné de ese cassette? qué pena o sea no está loco Kiko no 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 mames no no es que cabrón sí sí tuve que aceptar en un momento decir a ver güey yo ahora sí me están pagando pero sabes lo más cabrón güey ahí yo tenía 23 años casi 24 fue de que vergas ya estoy viejo porque aparte ahorita hablamos del rock de los 80 pero cuando yo estaba en prepa fue cuando empezó el grunge y ya me metí en el grunge pero cuando estos güeyes llegaron ya traían el happy punk pero es que eso es algo que nunca entendí yo soy más chico que estos güeyes y yo nunca entré en ese mundo del punk güey o sea yo era de tu onda de grunge pero es que incluso por si te gusta un chingo corn sí pues para mí ya corn era para los morros ah sí sí o sea yo todavía andaba todavía persiguiendo un poquito a Pearl Jam y a Soundgarden o sea todavía andaba persiguiendo ese corn oye güey pero con madre ese pedo de que qué opinó este casete que Kiko no lo haga es que a ver fuck it o sea es que Kiko también es un aventurero porque Kiko le gustaba ese porque me acuerdo de ese demo bueno y a mí que tocó me tocó ver a Panda tocar en el en la competencia de bandas esta en güey no estaba chido no pues no güey no estaba nada chido pero pues el demo también se sonaba no pero en esa competencia de bandas eran de que dos covers y dos originales y tocábamos bien mal y tocábamos bien mal obvio pero lo ganamos y lo sí entonces pues ahí fue como que pues no super pero también o sea yo sí le quisiera preguntar a Kiko de que güey que escuchaste en ese en ese demo o visionario güey visionario y ese demo se grabó con el gato sí güey ahora Roberto Gallardo saludos que trabaja ahora con el over pero me acuerdo que llegué a conocer a el primer que tú le que tú ayudaste ¿no? como co-producer en el arroz con leche con Alan Mason Alan Mason digo no me consideraría co-producer o sea me mandó Kiko a ensayarlos a estos cabrones nos dimos unos buenos agarres este cuando dices buenos agarres es tojete otra vez ok no a palabras de yo ya tenía un poco experiencia ya me habían producido a mí el gato justo nos había producido y le había aprendido cosas como ya sabes la estructura de una canción que es muy importante entonces cuando yo con estos cabrones imagínate la rola de mi muñeca duraba ¿qué? 6 minutos 7 horas una madre así güey está larguísima la pinche rola güey entonces hay una rola desde que cortenle 2 minutos güey si es balada 4 minutos si es prendida 3 minutos me están dando ganas de bailar un pinche con Dios y el loco no y luego yo me acuerdo que la de buen día estaba hecho madre y tú la trataste de desacelerar y luego cuando hicimos el demo así como que más lenta no mames no si son ay cabrón por eso estaban los agarres por eso estaban los agarres pero una pregunta yo no me acuerdo bien cronológicamente si primero nos metimos a hacer miércoles y buen día como demos o primero no yo creo que primero hicimos eso porque cuando regresé ya en los ensayos ya había es que el pedo fíjate como te influye un chingo tus gustos personales eso es que es un pedo toda una escuela psicológica este pedo de yo traer ahora el beat grongero y llegaban estos wey no wey o sea que wey si hubieran la versión de buen día esa versión que les hice hasta yo me doy un disparo y ahora que estaba aquí Marcelo pues él me ayudó a hacer coros en esa roll no no de hecho lo mencionó Marcelo lo mencionó lo mencionó pero es que yo me pregunto porque en el arroz con leche viene de que producido por rojo y Kiko no arroz no la revancha hasta la revancha ya se vio pero ahí viene de que el crédito pero en la mera portada o sea con madre o contra portada o sea viene ahí como el oye y arroz fue grabado en cinta igual que la revancha no era una no era una grabadora la otari el radar ah era radar imagina una computadora pero solamente graba audio es más el monitor veías donde grababas pero no ves como ahora que puedes ver el waveform no 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 ves una mancha negra así de que ahí hay audio es que chavos antes se grababa en cinta una cinta y a ti te tocó grabar en cinta si me tocó pero yo como productor no cuando hicimos la revancha las revanchas las baterías lo que hicimos fue grabar baterías bajos y guitarras rítmicas me acuerdo bien a cinta y ahí lo volaba a la computadora ok pero ya con el gis de la cinta ya con el no era lo que queríamos el gis lo que queríamos era el color y fíjate que oigo el disco y digo si tiene o sea si se captó eso si se oye especialmente la batería pero bueno también Kiko me decía no mames usa la pinche cinta la revancha fue el primer disco que hiciste ya productor así full si wey porque me acuerdo en mi carrera porque me acuerdo que tiene mucha producción tiene trompetas tiene violines tiene tiene de todo hay que sacar la casta si claro había presupuesto hay que meterle la lana al disco a mi me criticó a mi me criticó a mi me criticó es que nunca terminas o sea también hay cosas de otros discos que yo también digo hijo si hubiéramos no acabas no acabas pero cuando tú digo entras estás en caura se mueven a Movic lo que es aquí Humberto Lobo el cielo el cielo este te toca seguir este proceso en Movic si y obviamente el primer disco que produces como este este big shot o la oportunidad que te da Movic de decir vale wey maneja wey si es revancha si y la segunda banda después de Panda digo porque sé que con Panda después de la revancha hiciste más discos pero hubo otra banda que entró paralela o más o menos despuesito o te mantuviste jalando con Panda nada más un rato no 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 digo en el 2004 ya formalmente Kiko firma los claxons ajá y y me había invitado a a participar en el disco él no la no los claxons digo la verdad era cosa de Kiko decir no pues vente tú a hacerlo digo pues pregúntale si quieren que los haga yo con ellos pero en ese entonces yo ya me estaba yendo a o lo que es ahora Victoria Records aquel entonces le decimos la mansión me estaba yendo a jalar allá entonces no iba a poder este no empataban ese primer disco los claxons trabajaron con Memo Gil que era un productor que iba mucho ahí al cielo a jalar este y después sacaron relanzaron el disco con la versión de Manon Necias y personajes pero ya con la banda y eso ya lo hice yo y después vino en primera que fue el segundo disco y ese ya Kiko me dijo si te lo avientas va todavía Beto Ramos en la batería pero tú tú ya no estabas en Mobic no yo la verdad le entregué a Kiko la revancha y sentía que dije de aquí para dónde ya topé aquí no en experiencia de experiencia faltaba un chingo pero dije qué más puedo hacer pero es que ahorita hablamos mucho de estas cosas relativamente cerca porque eres in house amigo y pues el cielo está aquí pero has trabajado con todo tipo de artistas desde Zoe hasta Gloria Trevi sí he tenido la oportunidad de juntarme a trabajar con gente que tiene todos tus contactos sí pero y eso es a lo que iba tú sales de Mobic y dices ok quiero buscar expandirme horizonte por así decirlo y qué sigue te vas a la mansión me voy a la mansión porque la mansión en ese entonces la estaba manejando una persona de Estados Unidos Robert Robert de la Garza pero Robert gringo y se traía músicos de Los Ángeles y de Nashville para hacer producciones aquí con ingenieros y productores gringos entonces ahí y yo entré por Jimmy Cavazos que bueno Jimmy ha masterizado muchos discos de Panda y otras yo creo que es todos no era como un búnker para gringos que les daba miedo México y nada más como que se quedaban no 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 digo la verdad es que los invitábamos y los weyes fascinados me los llevaba al Café Iguana wey la neta y les encantaba el pedo y de que wey queremos pinche comida mexicana pero no y en ese entonces la inseguridad que wey ahí andabas en el barrio antiguo estoy hablando 2003-2004 por eso digo ahí en el barrio antiguo como si nada y no había un solo pedo estaba chingón estaba chingón era una gran época para traer bingos aquí wey cuando era el PRI cuando era el PRI este y como empiezas o sea obviamente tú teniendo una chamba pero te caían proyectos te empiezan a hablar wey porque yo he escuchado de mucha gente que no al rojo no al rojo como que dices con madre ese pedo porque el rojo a nivel producción pues es una marca wey tú tienes como este sil personal que a través de los años la gente reconoce ya tu nombre como el rojo es el productor y ha producido tal 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 eso obviamente lo has construido con el tiempo pero todo empieza en móvil vas a la mansión de ahí te vas a conocer vas a vas empezando a a coincidir con gente como dices que tiene contactos y que está más metida en otras ondas y te vas colando como la humedad o a base de jale o te da una oportunidad a alguien que marcó tu carrera así cabrón no 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 la realidad es esta wey tú sabes te llegan las experiencias las oportunidades wey las tomas y das lo mejor de ti wey y si la gente dice oye este chavito trabaja muy bien tráetelo jálelo para acá o jálelo para allá o mándale este jale no hay otra más que tu trabajo habla por ti wey entonces eso es lo que empecé a hacer a echarle todas las ganas claro estaba en la mansión pero si se acuerdan bueno todavía no era justo cuando ya ibas a entrar a la banda para ti con desprecio a qué horas quedábamos de vernos en el estudio como las 6 7 de la noche porque yo salía de jalar del estudio claro tenía una hora de oficina si no había jale en el estudio en la mansión y me quedé a ver con estos jueces en el cielo 6 7 de la tarde y quedábamos de que vamos a darle hasta las 12 y así hicimos la revancha y así hicimos amantes ya con Arturo en amantes no pero el amantes lo compusimos en casa de los papás de Kro si no 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 yo me refiero también a la grabación de hecho si te acuerdas Krofti se aventó como en una sola noche todas las baterías no me acuerdo pero fue matadísimo esos jales y tú por ejemplo como productor cuando ya agarrabas jales por fuera de tu trabajo si quien te enseñó a cobrarlos como fuiste aprendiendo porque wey todos los que hemos pasado porque venden intangibles el tema de que si te meten con te dan pues obviamente crédito o no te dan regalías o no cuanto cobras y como ir subiendo tu cuota dependiendo de tu roster o de tu currículum que ahorita ya lo voy a tener muy claro pero antes que pedo wey como le hacías no 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 si conoces a alguien wey preséntamelo no 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 wey no yo sigo en la misma la otra vez hice un comentario este wey de una banda no quiero decir nombres y le escribí wey le dije oye wey te pagaron me deben y dijo me deben y le dije pues a mi también y se hicieron weyes igual que todos de que ay pues que mi manager no sé según yo ya le o sea imagínate yo a estas que 20 años haciendo estas mamadas y tener que preguntarle oye wey y esos cabrones ¿los jalaste con ellos? y yo si hoy te pagaron y el wey ja 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 y yo es que es México o sea si no pero no seguimos o sea es lo que estamos tratando tratamos nosotros por nuestro lado de la industria cambiar eso wey o sea que las cosas retengan valor yo quiero yo quiero le voy a pedir la voy a pedir la voy a pedir la voy a pedir la voy a pedir a negro pasión wey como le haces wey para hacerte en tu página así de que pagar con visa mastercard y a meses wey porque o sea si es un pedo wey la neta wey te puedo ir pagando pues ahora le va wey y después oye ya te pasaste wey que pedo wey no está de la verga es que yo yo digo a ver pues cuando dices tenía 23 24 años estás chavo a esa edad wey oye wey pues lo que tú creas puede llegar a valer chingo de lana por un artista pues pegar un hitazo wey oye wey vas en la vas en las regalías no vas en las regalías vas con puntos vas con crédito o cobras one time shot wey cuánto cobras wey cómo le ponías valor a su tiempo rojo mezcla nivel de un mixer que cobra 3 mil dólares la canción wey o sea esa es la realidad de las cosas o sea un money marroquín wey si le mandas un track y te estoy hablando un track ya hecho o sea tú Andrés puedes escuchar la canción y decir ah sí es un hit ya está hecho o sea se manda a mezclarlo y un money marroquín un Chad Blake wey un lo que sea te va a cobrar de 3 mil o sea bueno más bien como de qué tipo 2 mil 2 mil 500 a 5 mil 2 mil 500 a 5 mil por darle ese plus a tu rol por pulirla wey sí y rojo por ejemplo está a ese nivel nada más que creo que por el hecho de seguir acá en México y seguir teniendo compas o sea de repente llegas a abaratar esa y ahorita tú decías cómo le haz bueno por decir me ha tocado hacer trabajos para o sea Universal Warner este sí artistas que traen boches de disquera grande y ahí la disquera te dice tenemos tanto ok y está tabulado y ellos te dicen traigo tanto dinero y tú dices entro o no entro sí eso está chingón porque pues ya sabes no no y a veces hasta traes un número a la cabeza y te ofrecen más chingón pero si esos weyes pues ya se la saben el pedo es cuando es por decir cuando hicimos de cierto drive pues les dije qué onda wey y digo Ricky que es más el del beat y me dijo wey no pues lo normal la disquera es el 3% ah bueno entonces en la distribución que tienen ellos digital ah pues 3% para el rojo o sea sí que eso está bien de hecho yo quería platicar sobre esto de cierto que cuando a veces cuenta no pues cuánto va a salir a hacer el disco tanto vamos a X número sí un budget entonces pues sí obviamente lo pagamos hacemos el disco y ahí fue donde nace Negro Pasión donde Arturo me dice oye vamos a hacer una tienda y vamos a sacar todas las pues la ropa y así que nos sobró de Arthur White y de Trek y todo y para vender el disco de nuestra nueva banda de que ah pues órale me suena bien empezamos Negro Pasión total hacemos el Mexican Dream de Desierto Drive lo empezamos a vender vendemos más de 500 copias se paga solo el disco entonces dijimos wey o sea si hay una solución para bandas en vender su propia merch vender su propio disco y poder recuperar lo que gastas en producción o sea será autosuficiente sí sin recaer en el viejo modelo de disquera porque porque los chavitos o sea nosotros sí nos ofrecieron deal por ejemplo sí pero entonces son pero uno sí lo negaron ustedes se negaron a jalar una disquera no porque pues no íbamos a competir con otros artistas que ya están ahí siento yo que nos querían firmar por Morbo wey que no era el tema no con nosotros nosotros queríamos hacerlo por la música no queremos hacer la competencia a nadie y también nos daba miedo que nos congelaran wey pero era era como un este el viejo modelo donde se te olvida es bien fácil tomar el dinero te lo gastas bien fácil este y luego te lo descuentan de tus shows y luego lo debes wey o sea es dinero que debes este y por este lado yo quería comprobarme a mí mismo por fin wey de todo lo que nos quejábamos con pan de nuestras carreras decir a ver aquí me lo voy a cobrar wey o sea por fin a que me duela y ver de dónde viene el dinero cómo se gana lo que cuesta tener más control sobre eso aunque vayas a vender tres copias no vale madre wey yo nada más quería comprobarme de que sí podemos hacerlo no y que también es que a ustedes les tocó una época en donde el modelo a seguir para tener éxito era el de la disquera el tradicional ¿no? y conforme la industria se ha ido transformando y que a ti te ha tocado todas las transformaciones que ha tenido la industria pues desde el caseta hasta ahorita el streaming ¿no? sí y decir antes no controlabas y ustedes me lo han platicado varias veces de dónde venía muy bien la lana había muchas ambigüedades sí y hoy en día la tecnología te ayuda a tener claridad en muchos sentidos sí que decir oye wey nuestra distribución está así van tres puntos para el rojo el rojo tiene manera de checar cómo van sus tres puntos en línea sea mucho sea poco hay visibilidad control y certidumbre que antes no existía entonces ese punto es hoy en día es la mejor época para ser indie hoy es la mejor época para poderte aventar y talonearle porque tienes acceso a un chingo pero es que el problema sigue siendo de que las disqueras siguen teniendo un músculo muy cabrón muy cabrón donde si te catapultan quiero dar el ejemplo un chavo un B me suena cañón un B es de aquí en Monterrey es un chavo más onda R&B pop súper cantante y yo lo conocí por bueno de mi historia después en el 2011 me fui al DF a trabajar una productora que se llama Cosmos Producciones de Armando Ávila y Emilio Ávila productora grande sí la verdad que sí diste un brinco y te fuiste a la capital ahorita que mencionaba Arturo de que Gloria Trivi pues como trabajé con ella porque pues es te fuiste a la capital a buscar suerte a percibir el sueño capitalino sí a hacerme chilango sí sí que está chido porque allá hay grandes productoras y hay grandes oportunidades sí no la verdad estuve siete años allá muy buenos años y por otras oportunidades y te fuiste solo con familia no me fui con una niña de tres años y regresé con tres es que ese pedo también es otra otra variable bien cabrón pero sí siento que hay que ponerle un bookmark eso es lo que ibas a decir de las disqueras ahorita regresamos a eso pero siento yo que tú tú cambiaste cabrón en el haberte ido a DF como que ahí sentiste que o sea siento yo que ahí aprendiste todo lo que la maquinita que era la industria como que en una o sea la jungla güey también con la gente los verdaderos criminales están allá los bandidos o sea güey la raza colmilluda está en el DF en esta industria en específico y es que Armando y Emilio somos de la misma edad somos la misma generación pero esos güeyes vienen de familia de músicos los papás de ellos eran los babies ok entonces esa banda desde los setentas de hecho el nombre de los babies se los puso el tigre el que era el tigre Azcárraga de Televisa desde muy morritos eran un grupo musical originarios de Mérida Yucatán y entonces eran por eso los babies pero fue una carrera de muchísimos años estos güeyes nacieron con el pedo de la industria en la boca claro también tuvieron esos momentos ellos o sea Armando como productor y Emilio como manager porque Emilio es músico y es primo hermano de Armando pero es manager y de manager de productor también de artistas pero de productores entonces este güey trae a Umbe y me lo manda a mí a mezclar no a producir como a regla no 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 mezclar es ya todo está grabado y hay que darle forma con los archivos de audio ya me acordé como el último toque el último paso exacto entonces Umbe era un contrató un año se hicieron como algunas canciones ahí no me acuerdo un EP de seis rolas le fue bien le fue bien pero después llega conmigo y me dice oye este estoy de vuelta aquí en Monterrey voy a hacer un disco yo solo yo ok o sea te lo vas a grabar tú solo yo o sea yo me voy a hacer todo nomás necesito alguien que me lo en ese caso mezclé y mastericé es un paso más ahí técnico pero el güey me dijo puedo o sea me ayudas con eso claro que sí y todavía el güey me decía güey me están hablando de Warner me están hablando de Universal me están hablando de Sony o sea ¿qué hago? yo perro le dije güey y tú venías tú sigues en México no no ya estaba acá ya estaba venías ya con el colmillo bien afilado sí no pero pero es que güey es que aún así güey dices güey es que no sé decirte cabrón sí 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 porque mira hay otro artista Kurt que Kurt me tocó bueno lo conocí hace muchos años su primo Héctor Crisantes también muy buen amigo músico también productor y el güey me acuerdo que yo lo estaba grabando y el güey es que me quiere firmar Universal y lo firmó y me acuerdo que tuvo broncas con la disquera pero después tuvo una canción que se llama La Mujer Perfecta y fue un putazo güey está buenísimo pero no estás contando la historia porque yo me acuerdo estábamos grabando el disco justo cuando me estabas diciendo yo trabajé con un güey que se llama Kurt y no lo pela la disquera no lo pelaban y el güey pues ya lo veía si era un artista de disquera consolidado y no lo pelaba la disquera y no fue hasta que tuvo una canción que pegó y ahora sí la disquera o sea jala al revés es al revés de como la gente piensa que hasta que no representas un ingreso para la disquera claro güey claro pero o sea si tú fueras disquero pues hace sentido también o sea no es como que no te conviene desarrollar artistas ni creer en un artista desde o sea el desarrollar el desarrollar se perdió en los 2000 entonces esa es la yo le decía mira hombre por lo que yo estoy viviendo o sea un ejemplo es Kurt de cierto drive este le dije güey es que te puede ir bien como te puede ir mal no te puedo decir una moneda y él dijo me vale madre yo lo hago solo y después me decía oye sencillos o disco le dije mira es típico y hasta la fecha lo de los sencillos pero la gente o sea no puedes quitarle la historia a todo un disco o sea yo agarrar el disco de un grupo y ponerlo en el carro bueno ya no va ahora es en pinche playlist pero pero ir de principio a fin todo un proyecto creo que es un viaje creo que es como realmente todavía tenemos que disfrutar de la música entonces le dije güey tus fans te van a estar pidiendo rolas dales el disco no firmó con Sony creo que es una licencia que es aquí está mi disco tú lo administras y todo pero yo tengo los derechos ¿quién? te estamos hablando de un B pero ahorita que decía decía él oye la disquera sigue siendo un músculo bueno ya un B había sacado el video de la primera canción ya estaba en Spotify ya está en todos lados ¿dónde lo agarró Sony? vale madre me manda el güey una foto de un screenshot de Spotify mundial número 2 este güey es que sigue siendo Spotify después de que lo agarró Sony ¿tuvo que ver Sony? ¿o no tuvo que ver? claro claro pues claro que tuvo claro güey es que es un empuje o sea tú llegas no porque también tienen un músculo una infraestructura es que tú como o sea tú puedes ser el artista indie más cabrón yo porque lo investigué en su momento cuando estábamos en la decisión si firmar o no güey este creo que el el único ejemplo gringo es Chance the Rapper ah sí lo hizo Sony y Chance the Rapper o sea tú que Chance tú que Chance llegó un punto donde como puedes ser el mejor artista indie y llegas al umbral de lo que empieza a ser sabes ya ya un éxito estratosférico mundial güey este entonces y ese güey también hay mucha gente tirándole güey no es cierto que llegó así o sea hizo un deal de como dices tú de distribución o lo que sea es que llega un punto donde si te pones te pones vivo así como los de Panteón Rococó puedes hacer un deal este y el güey se seguía vendiendo como indie pero con el músculo nada más para la distribución con el músculo de una disquera entonces le ayudó con marketing también es que mira el tema de Chance lo que yo leí porque yo también había escuchado ese tema es que ese güey lo que logró hacer fue crecer el valor de su marca lo suficiente para que lo voltearan a ver poder agarrar un deal de distribución manteniendo la propiedad de sus masters ¿sí? y eso a final del día el músculo lo que hace te avienta y te revienta y tú con tus masters y tus regalías te da mucha libertad creativa para poder realmente ver el panorama de otra manera a estar de los huevitos con un listón con la disquera pero también te puede quebrar también te puede quebrar me imagino que has visto también artistas congelados mandados no pero es que ahorita estamos hablando de los casos de éxito pero hay un común denominador ya eres éxito ya eres alguien que sabes ya generas o sea ya sabes entonces como dice la disquera nomás llega y dice agarro y empuje ¿sí? y ellos dicen ya no le tuve que invertir ya no tuve que crear este huella bien armado cuando en los que yo me acuerde güey el sistema de antes era güey no es que tenemos un artista como mengano fulano vendiendo discos para tener dinero para crear generar hacer artistas de cero porque muchos artistas sí se hacían la historia de Van Halen tocando en todos los antros de Los Ángeles y la chingada y así era el A.I.R. tenía que ir a los antros chutarse los conciertos decir esto vale la pena la gente está funcionando pero era solo el acto en vivo ahora ya es ah no este güey se grabó su disco vamos a llamarle ya ni siquiera demo su disco en su casa solo y está funcionando entonces ya se acerca la disquera y dice a ver trae buenos números exacto ellos lo que ven es final del día y flip alguna vez lo mencionó en el podcast es las disqueras ahorita andan buscando quien trae buenos números que no está firmado exacto ¿por qué güey? porque es el nuevo modelo de negocio que es este güey ya trae tres cuatro escaloncitos que nos quita mucha lana y mucho riesgo total y ya con eso pues agarras y ahora si tiras el chingazo las viejas chichones que bailan en tiktok les haces un disco de reyatón güey no es para atrás o sea es adelante para atrás sí o sea es que el producto ya tiene exacto el producto sí exacto o sea la persona o el producto ya ya tiene un happening no ya tiene una base de seguidores ya va exacto güey yo he visto como güey y pongo un ejemplo güey digo sí pues lo voy a decir digo poncho y negris un vato que sacó una rola que fue escuchada a nivel nacional cabrón güey claro y no está mal pero el güey no es cantante el güey lo dice y lo ha dicho en entrevistas canto jete y cuando me critican le digo pues ven mis números ha de generar un streaming o sea regalías artísticas son chingo sí y el vato lo dice y lo presume porque le tiran un chingo de mierda y el vato dice pues sí canto jete pero ven mis números ¿tú qué piensas de todo esto güey? o sea yo siempre tengo esta balanza del hacer música por entretenimiento o por ser o sea que es un artista o por arte o sea yo considero ciertos dentro del mismo medio hay unos que son o sea entretienen se dedican a entretener y hacer discos para entretener y otros que son artistas güey yo sé yo veo mira es que esta bueno tú ves la línea yo no la veo güey o sea si yo menciono a Umbe si menciono a Kurt así como los estás oyendo y millones de views en YouTube y millones de escuchas en Spotify así son o sea verdaderamente son genuinos son auténticos son auténticos entonces para mí no puedo separar el entertainment del artista del artista güey o sea de alguien que ese es su arte pues ese es un arte si quieres por eso la palabra pop güey o sea la palabra pop es de popular o sea el arte pop sin ahora claro no falta el que se quiere como decir no ese pedo no hay que no sé qué pues bueno güey o sea una super banda güey este estos güeyes ingleses ay cabrón los de Key Day se me fue el nombre los de quién es Amnesia Radiohead perdón güey o sea es una banda que te he puesto que si vas a un cuarto ensayo de ellos y están sacando una rola así escriben sus rolas güey y no quieren o sea no están pensando le gustará o no les gustará digo así fue con Panda güey o sea la verdad yo nunca digo aventamos la carrilla de tú y yo de que eh un solo guitarra para los chavitos güey para vender más discos pero güey sabíamos pero sabíamos que eso era o sea ese es el target de Panda güey o sea no estamos inventando nada güey pero dijeras tú ah pero es que estos cabrones se la pelaron güey para o sea como ser ficción güey o sea no hacerlo real güey hacerlo de mentiras hacerlo plástico plástico engañándote no güey así era güey no pero también digo estaba ese tema yo me acuerdo de algunas entrevistas de ustedes y Pepe pues sí mucho pedo pero vendemos un chingo de discos o sea como que también había ese pedo de que les tiraban porque Panda era amado o odiado o sea no había términos medios yo batallé mucho o sea batallé mucho en esa época con toda esta onda porque batallé en entender de que era entretenimiento o sea porque yo me o sea me creía esta parte donde pues es que soy un artista pero sí hay cierta parte que la creación de algo te hace un artista pero me di cuenta que estaba en un negocio de entretenimiento güey o sea no tiene nada que ver pero no demerita al ser artístico o sea yo sé yo sé o sea vaya yo soy testigo de Arturo de estar en el estudio y estar pensando como artista güey sí o sea que necesita la canción y al final de que pues para que me guste para estar satisfecho yo sí es tu gusto claro él lo compartía con los demás integrantes pero estás buscando una algo que te guste a ti personalmente ¿sí? y que sabes que de alguna manera eso ya hay gente afuera que también les gusta eso y eso fue lo que pasó yo creo que era muy personal tú o sea interior tuyo porque la banda tenía su esencia artística y aparte que éramos entretenedores pero la gente veía como la banda el lado la esencia artística entonces ya nosotros nos sentíamos entretenedores yo los veía como Blink eran los vatos que querían ser como Blink porque emulaban todo lo mismo de que tirar la madrilla ¿sabes? ¿te acuerdas de cuando los fui a ver al boliche este que tocaban y tenía una rola que se llamaba fiesta al principio sí pero después ya se hizo Pepe ya agarró como que su onda su onda lírica y es que al mismo tiempo que Pepe estaba haciendo ese cambio pero todo ese entretenimiento eso es lo que voy a hacer sí no pero al mismo pero yo yo me acuerdo cuando Pepe pues esa mamá de que se fue el güey a Maine hasta allá al norte a escribir rolas eso es artista sí claro y yo me acuerdo de Arturo de alguna manera poniendo o sea hay un par de aguas de panda cuando entra Arturo en serio claro son las composiciones de Pepe y el estilo de Pepe de componer las rolas pero este güey metía su onda claro sí y este güey y los demás le seguían y claro a final de aguantas es un grupo y es es producto de los cuatro exacto totalmente güey pero no puedes demeritar eso contra ah pero ahora lleno estadios o vendo discos entonces ya me vendí sell out sí o sea que eso es algo que también coincide tú lo que dices con Marcelo o sea sí Pepe yo me acuerdo que alguna vez le dije Pepe y sus títulos en latín ¿no? Pepe era mucho de usar el latín a ciertos títulos ¿no? digo la amante suntamente sí y así o sea a los dos nos juntábamos no pero yo me acuerdo que Arturo le decía eh Pepe vamos a buscar un título de que no una sola palabra pero o sea también Arturo empujando hacia ideas o sea empujando la idea güey claro pero yo yo siempre he pensado que Pepe si tiene un estilo muy muy artístico digo medio poético de sus rolas y luego ustedes lo que hacían era trabajar mucho en cómo darle esta esencia como banda y era una metodología que funcionaba güey claro güey porque güey le hicieron jalar y es como dice el rojo y lo mismo dice Marcelo era producto de todas las partes que integraban a la banda y como la producción que en este caso rojo con el amante es que a mí se me hace el disco más padre de panda a mí es el que más me gusta de cómo al final del día pegas las piezas y lo coloreas güey claro ¿sí? y le das forma es que es un trabajo en equipo y sí güey o sea yo veía como este o sea sacas lo mejor o sea no sé me la pasaba quejándome de Ricky de que pinche Ricky no hace nada güey ¿sabes? pero de repente no ensaya no ensaya no quiero hacer nada pero de repente por ejemplo la idea de me acuerdo mucho de Narcisista que dejamos un hueco en el puente donde era ah la parte Rocky la parte Rocky entonces contaste los tiempos y quedó un hueco que tú creaste donde permitió a los demás meterle lo que y oye pues que hice un piano pues a ver Marcelo échale un tal y quedó y quedó las partes y hasta la fecha hasta la fecha fans de la banda escuchan ese pedo y dicen güey que pedo con ese o sea les gusta un chingo influencia rush influencia rush o sea de que de los tiempos no hagas cuatro y son cosas así de que también o sea lo que yo no entendía por ejemplo de las letras de Pepe ya lo veo en los fans que y ahora ya las leo nunca supe que se trataban pero te digo de que güey son witty como se dice en español inteligentes sí Pepe es muy culto muy literal para la gente que le gusta le gusta mucho como leer yo creo yo creo que cuando se hizo Desierto Drive y bueno Pepe ya como solista veía los comentarios de los fans estaba divertidísimo pero decían algo muy cierto decían o sea pues sí Desierto Drive no es la composición de Pepe o sea es la composición de Arturo y Ricky o sea es otra composición pero ya la música y oía la composición de Pepe y decían es que eso era pan o sea eso que estamos oyendo en Pepe y eso que estamos oyendo en Desierto Drive eso era pan es que no se puede separar también o sea hay ciertas limitaciones en una banda que tú lo vas a ver siempre como que las limitaciones o donde nalgueas es lo que hace también que que brilles güey o sea las limitaciones de cierta cosa hacen que o sea escuchas una batería y es que pues es que es inevitable güey mira yo me acuerdo ese es Crow güey exacto o es Ricky güey o sea igual y puedes hacer una cosa bien igual como yo no me hace hacer una cosa bien a mí mucha gente pero eso hace que en la época que todavía existía o sea que todavía seguían ellos estos güeyes tocando y y me iba con ellos a hacer discos me buscaban muchas bandas ¿no? por lo mismo claro y muchos en serio de que güey es que ese sonido yo quiero ese sonido y le digo güey créeme güey ese sonido especialmente la batería siempre no sé por qué tienen pedos con la batería de no güey ese sonido es Crusty no importa que yo le ponga y le ponga la esencia es es Crusty güey o sea ese es entonces lo que te gusta es ok esa combinación de la parte técnica que hago yo con lo que hace Crusty pero es Crusty güey sí porque por ejemplo yo me acuerdo cuando lanzaron el Mexican Dream y que sí los comentarios también me dio una buena divertida paseándome por los comentarios y decían no no mames es que las composiciones nada que ver con Panda y yo alguna vez me atreví a contestar un comentario diciéndole güey Pepe lleva como 15 discos compuestos entre Panda y José Madero ese güey es un maestro ha escrito de que 500 canciones son pedos es un vato que está caladísimo no y son diferentes estilos claro claro pero no es lo mismo que tú te aventaste a componer un disco completo que es un chambale a mí la verdad el disco me gusta porque trae un estilo y yo conociendo a Arturo sé que este güey se la peló para separarse lo más posible de Panda en todos los sentidos y que le haber traído la cosquilla de que no mames no puedo salir con algo parecido o que sea un copycat porque inconscientemente iba a ser en inglés para empezar que gracias a Rojo este pero yo lo que causaste cabrón yo lo que comenté fue ese güey Pepe tiene 500 rolas Arturo tiene 15 güey oye pero aún así güey o sea compara a Arturo con el arroz pero o sea pero te voy a decir algo ese disco este fue muy importante para mí güey para nosotros yo creo porque hicimos algo que siempre habíamos querido hacer y y quitarnos ese paradigma de de que de que tenías que grabar un estudio multimillonario para hacer algo padre hicimos las baterías en el cielo pero el resto fue en Casa de Cros y sin disquera también no necesitas una disquera entonces parte de lo que yo vi y los comentarios a Pepe le decían pues también chingonas tus letras y tu firma está con madre pero pues la música ahí pues le falta y decías pues sí a lo mejor es diferente Pepe también ha agarrado también una línea distinta pero sí se ve ese pedo de los musicazos estos güeyes no 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 es el sonido hay una sí pero sí se ve voy a comentar una una anécdota de cuando estábamos grabando este primer disco de estos güeyes este de cierto drive la rolita del de trío se fue el nombre Malinche o cual no 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 el bolero el bolero que fortuna que fortuna wey y este cabrón decía cabrón haz de cuenta que dije a ver wey voy a bueno es lo que me que me acuerdo que me contaste que wey voy a escribir así no me la voy a pelar wey o sea voy a hacerlo fluido sencillo o sea la típica letra que este güey se quería alejar sí 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 dijo va por aquí ya wey chingue su madre wey te acuerdas la chava que nos hizo los coros que ella dijo ah es que yo canto boleros en un bar caro sí caro sí y entonces le digo ella canta con Jonás bueno y le digo oye ah pues chécate esta rola y le pusimos la rola wey lloró wey lloró pero qué curioso no sé cómo para mí era medio que madreada exacto escuché en AW o no sé qué dije que esto esto a mí me dice voy a mí me la pela wey o sea no tiene tanto chiste hacer un bolero y de repente significa otra cosa ahora imagínate wey ahorita que estábamos hablando de entertainer o artista imagínate que así escribieras de manera natural wey que a ti te saliera así y en ningún momento te estás teniendo pedos en tu cabeza de ah no qué es esto wey no mames wey pues ese es un hack que uso siempre desde que componer como si fueras a componer para otra persona y ya te quitas el problema sí wey pero no o sea ahora imagínate imagínate que así es tu ser wey o sea si eres tú cabrón o sea imagínate que así escribieras wey siempre cabrón no pues es que bueno es que pero sin hack o sea así te nace así lo hasta lo disfrutas wey entonces te das cuenta que dices a ver wey entonces eres un sellout sí es que eso es a lo que voy yo creo que la mayoría la industria es un sellout porque es una industria porque tienes una responsabilidad de componer on demand porque es una industria porque hay un supply de vender tienes la responsabilidad de vender y de vivir de eso y si quieres vivir de eso te lo tienes que tomar en serio de esa manera y por ejemplo yo me acuerdo tenía como esa polaridad con Pepe donde él se yo sentí que él se enojaba conmigo por yo no tomármelo tan en serio las cosas y yo a veces con él por tomárselo tan en serio y ni uno ni el otro está bien ni está mal es más bien como agarrar esa balanza pero lo escuchas en todas partes o sea Dave Grohl hablando de que ah the deep cuts esas no son las que venden que son las que hablas de ti mismo exacto o sea cuando tú tratas de sacar tu artista dentro donde transmitir algo muy personal esas no son las canciones que van a vender es muy rara vez donde esas canciones son las que venden y se hacen un hit entonces es como ese balance o es bien difícil encontrar ese balance entonces tienes que sacar trescientas canciones para que tres de esas te peguen güey sabes en el caso de Nirvana el Kurt Cobain la de Teen Spirit ajá era rebane o sea el ratón empezó a tirar pendejadas o sea si tú a ese güey le preguntabas oye güey ¿a qué te referías con Albino? porque rima güey digo ahorita te toca ver el documental de los Beatles no sé si lo viste también pinche agasajo ver cómo se crearon rolas que hasta la fecha siguen siendo parte de la historia pero también ves estos güeyes de que a ver tengo que sacar una rola ahorita rapidito ellos ya estaban en el negocio y de también querer tratar de hacer un hit güey o sea Jojo o qué digo o digo tal y el otro something in the way she güey te va a llegar la palabra lo primero que es esto y ve pero ¿sabes lo más cabrón? y no significa nada las canciones cuando están hablando justo de la letra de esa rola que luego están hablando del segregation o sea que dices a la madre o sea si traen en su mente algo serio sí pero que lo aterrizaron pero la manera va saliendo güey simplificaron tanto un tema tan complejo y crearon una rola que marcó una o muchas generaciones y sigue siendo un madrazo pero ves al Paul McCartney como empiezan el piano y como una tranquilidad y es que ese es el arte ese es el arte o sea si quieres llamarle fórmula pero es el arte es como oye voy a contratar a un mercadólogo porque quiero vender esa taza pues a ver cabrón ese güey conoce el arte de la mercadotecnia para cómo hacer ese pedo todos tienen que tener una fórmula claro es el arte de o sea el arte de hacerlo consecutiva o sea como se dice no sí exacto o sea que cuando haces en showing o para hacerlo hacerlo constante repetivo ajá es que parte del tema en la música y yo se lo he dicho mucho a ellos y creo que en el podcast pues la constancia baja la mano con el éxito o sea güey ya la inmediatez no o sea es muy raro güey que alguien pegue de inmediato güey sí mucha gente veo yo que pone un negocio y que no pues no me dio bien como yo quisiera en dos años pues como tú quisieras exacto o sea siempre está el pedo de que no pues es que a Austin Bieber le fue bien cabrón por eso güey eso güey es uno en un millón lo descubrieron en internet pero aparte güey era un güerquillo que obvio la mamá lo apoyaba y era un chavito desde muy chiquito de que tócale mijo y cántale y tócale y el güey huevo 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 o sea y lo descubrieron ahí en internet y hizo una sensación pero él aunque muy chiquito era natural pero es un caso muy específico o sea la mayoría de la gente en los negocios en la música se la tiene que pelar un rato güey sabes que yo siento ahorita que lo dices que toda la gente bueno muchos chavitos ahorita sueñan con hacerse virales y en nuestra época no existía eso en nuestra época era talacha talacha tienes que trabajar pero ahorita ya tienen como ese chip de que por la culpa del pinche TikTok o sea de que de repente un vato sube un pajarito y se hace viral y quien sabe cuantos millones pero también también la competencia sigue ahí o sea vaya si claro tiene más competencia pero es que estamos hablando del arte de los que suben o sea todos los días un TikTok pues ellos tienen su arte de subir eso pero güey te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa el pedo de eso güey es que si hay mucha más probabilidad de hacerse viral y de crecer como la espuma chinga hoy estas herramientas estas redes sociales te permiten pegar güey el pedo es que la gran mayoría de los güey es que se van para arriba así como llegaron se van para abajo porque mantenerse de arriba no están preparados ese es el pedo tú dices pajarito pajarito y pum 10 millones de views de repente estaba escuchando una entrevista de Roberto Martínez con un artista que se llama Nacho Vega algo así no Nacho Vegas no sé un español no lo conocía pero el güey le dice yo tuve la fortuna de no haber sido un éxito mundial porque sigo trabajando y sigo viviendo esto y me dio un cierto tipo de envidia sabes ah cabrón que loco es que si güey porque si tienes un pico demasiado cabrón este ahora mantente la exigencia de mantenerte arriba imagínate nosotros como pandas si no hubiéramos si no hubiéramos si güey anunciado el break y hubiéramos hecho todo este marketing para que nos que jaló y está chingón haberlo dejado acá arriba pero la verdad de las cosas es que si no hubiéramos hecho eso pues hubieras probablemente hubiera habido una buena bajada probablemente pero la cosa no sé pero yo creo que obvio bajada porque tuviste una gran subida tienes con que comparar si de donde estabas pero igual y bajas y otra vez y no 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 y te mantienes te mantienes o sea que tú digas mira yo trabajo mucho con la banda elefante no es el elefante que esos güeyes se han mantenido un nivel bien cabrón por muchos años y vaya que ya sin Rayleigh y tuvieron un vocalista y ahora con con este que aturían con inspector mucho bueno la onda que esos güeyes yo también los pongo como ejemplo de unos güeyes no le echan ganas pero bien o sea machín bien cabrón bien cabrón siempre están o sea saben el valor o sea ahora si como dicen ya está fuera de sus manos lo que es el producto como elefante pero saben lo que tienen y por eso lo mantienen el año hace dos años güey fue un concierto hicieron antes de la pandemia hace cuenta que yo les decía graben ahora ya sabes ahora que hablamos de PA y de las consolas en vivo güey conectas una pinche laptop y capturas todo el audio del concierto y les decía nomás pongan unos un par de micrófonos mínimo hacia el público para capturar el público pues no crees que se grabaron toda esa gira del creo que fue del 2019 y me mandaron el material ya bueno ellos escogieron le dije bueno escojan las canciones y díganme en dónde fue y la chingada oye pues hicimos todo un disco güey pues es que ya con el material ahí sí pero pero fue un proyecto que les dije güey no les va a costar más que lo que yo les voy a cobrar para yo hacer la jale de mezcla y máster pero güey ya estás ahí güey nomás dile a tu ingeniero que le pique grabar güey y ya güey sí de grábame públicos para tener con qué exacto y entonces este pero bueno es como que güey elefante pinche grupo viejo no güey ahí están ahora que están haciendo hay un pedo ahorita que hablamos de disqueras que cuando tú grabas un tema este es tuyo pero el máster lo tiene la disquera y en el contrato dice que no puedes grabar la canción de nuevo en 10 años 40 no 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 grabarla no pues taylor swift ahorita está regrabando todos sí pero porque compró los derechos no 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 se los compró el ex manager el ex manager compró los derechos de los discos el school brown y esta mierda dijo chinga tu madre y como ya pasó el mínimo de fecha está regrabando es más güey ahorita la rola que dura 10 minutos bueno yo digo 40 porque me acuerdo de un contrato por ahí que tiene esa cláusula bueno en el caso de elefante en el caso de elefante que sería un proyecto como dices tú que bueno si tuvieron su putazo claro pero se mantienen pero ellos ya pasaron el tiempo para poder regrabar fíjate que esto que dices ahorita sí 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 blink one day y tú tom de long se va a perseguir omnis y estos güey se quedan sin su voz principal güey y agarran a otro güey sí y dicen en la madre ya valimos madre el travis da unas entrevistas y dice güey va a estar bien cabrón porque tom de long dice güey nos gritamos ojete estuvo ojete el break up fue muy duro y este güey pues fue como que güey ya me voy y trae una ficción con los ovnis el pinche tom de long que es otro casote güey y estos vatos agarran a otro cantante güey hay pocas bandas que han hecho eso y lo logran güey pero también ¿qué pasó güey? se vencieron algunas deadlines de algunas rolas y las regrabaron con su nuevo cantante sí y como la composición era de de Mark y de Tom en algunas en algunas rolas que son de las que más pegaron pues güey dijeron fuck it güey pero que huevotes es como si ustedes hubieran agarrado a otro cantante no mames güey no ni de pedo no hay manera güey o sea y eso es lo que eso es exactamente lo que está haciendo Elefante está regrabando sus éxitos con la voz del nuevo cantante de Javi Javier se llama Javi él es argentino pero ya tiene muchos años ahí en México está casado con una mexicana o sea más mexicano ya pero el güey o sea una de las cosas que dijeron a ver ya podemos regrabar nuestros los sencillos y ahora ya no en la voz de Rayleigh sino en la voz de este güey que es el o sea no mames es el vocalista que más años tiene con ellos que incluso los años que estuvo Rayleigh sí nada más que la gente no se acuerda y puede pero ahorita Elefante pues ya Rayleigh pues ya force mucho también ese tema qué chingón que se mantengan vigentes o sea que ese es el reto no pero aparte están todos los días pensando qué hacemos o sea es el negocio ¿no? o sea es el negocio ¿qué hacemos para el negocio? o sea es un negocio y tú lo que me estás diciendo de cierta manera es que hay un arte detrás del negocio total sí como cualquier negocio güey para poder hacer arte tiene que ver negocio si no hay negocio no hay arte exacto güey lo dijiste bien es que güey tiene razón güey por decir a mí siempre me ha es que si no no hay digo hablando ahorita todo es negocio es que si no es hobby si no nada más es un hobby oye vayamos al extremo güey Banksy ok el pintor el bueno el graffiti graffiti artist que el vato siempre ante todo ese pedo y no se vendió claro un arte de él en un cuadro en un Sotheby's una mamá así y en el momento que pa vendido triturado se empezó a triturar triplicó el dinero y subió el precio es que el markete porque eso también es arte es que el markete arte como no vender es vender no y dos ese güey fue contra el sistema ir contra el sistema como artista es un gran negocio es un gran negocio ese güey lo demostró haciendo ese pedo triplicando la obra güey si pero subió el precio el documental güey de 30 seconds to Mars si güey contra Emi si contra Emi y de que todo el sufrimiento y se termina y abajo es de que se acabó por Emi si 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 o sea es parte de lo mismo se arreglaron al final se arreglaron si se arreglaron pero pues esta historia contarla generará lana si vamos a hacerlo si el tema al final del día es que todo el mundo se confunde con la parte del negocio y la parte artística y desgraciadamente güey pues tu ves casos como el de Michael Jackson pues la lana y lo que ese güey hizo iban de la mano había un negocio detrás de ese güey total o sea no existía el arte sin dinero sino un negocio detrás que produjera güey güey lo mismo con Luis Miguel y la serie y la gira o sea todo tiene un porqué y tú dices gente que conozco en la industria digo me la cuentan no sé si así fue güey pero fue de que a ver cabrón te estás quedando sin lana necesitas lana y nosotros estamos viendo el negocio entonces nosotros te vamos a pagar a ti una lana como actor de película güey aquí está tu lana y todo lo que genere el la serie la serie y las giras es para nosotros tú a ti ya te pagué güey sí que si sea así o no pues es una manera de venderte güey últimamente es el auto no güey cabrón así es este negocio güey y todos toda la gente desde el pinche documental de Living Neverland güey que es una cosa horrible güey le generó dinero a alguien o sea se hizo por dinero los vatos que salen ahí diciendo mentiras o verdades o lo que sea lo hicieron por dinero o sea güey mira siempre está la parte de este business siempre está esa parte artística vamos a ir a hablar del productor del disco o el director de la película o del documental y claro la parte de business o sea tiene que ir de la mano o sea va a haber un abogado del music business que necesita de un vato que con quien putearse para hacer que es artista güey pero este güey es el que va a hacer el business es que yo yo lo que digo es son contados o son muy poquitos los casos de artistas que han sido famosos exitosos a base de no hacer dinero o sea que es que yo creo es que mira güey te acuerdas como se llamaba el documental dime quién era un pobre diablo ahí te va el documental del vato que hizo un disco que fue un putazo que en Sudáfrica era un putazo ah puta este Rodríguez este el de nothing ¿cómo se llama? ah o sea no bueno la cosa es este vato que hace un disco en los 60's le va mal o sea él siente que se va le va mal y se hace en pocas palabras albañil güey ¿sí? en Estados Unidos un vato de descendencia mexicano y sale un güey de que voy a hacer un documental de ese vato pero empieza a investigar ah creo que el vato Sixto Rodríguez exacto pero ¿cómo se llama el documental? Sugar Man Sugar Man Chasing Sugar Man o este Finding Sugar Man algo así güey la cosa es que creo que ese vato fue de vacaciones a Sudáfrica con unos brothers y de que y en una fiesta así que las rolas de ese güey y que ¿qué pedo con eso? oh este vato es la mamada acá güey pero ya se murió ya sabes pinches leyendas urbanas y el vato ah y el vato obvio era alguien que estudiaba para hacer cine entonces dijo ah pues voy a hacer un documental güey y empezó a informarse y de repente verga no el güey no está muerto está vivo y es el bañil güey fuck güey velo güey o sea sí y el vato fue un madrazo el documental y obviamente todo el papeado digo no ahí no sé cómo está el pedo güey pero o sea obvio que el vato algo salpicó el vato lo llevaron a Sudáfrica a dar un concierto lleno güey es digo ya ya diste todo el spoiler pero es de los documentales más cabrones que he visto y fue de los primeros por eso porque no te das cuenta de eso o sea no sabes a dónde va el documental y te das cuenta que el güey era un éxito güey en un país güey es que mira a veces el peor juez de tu trabajo eres tú mismo y a veces el primero que no creen uno es uno mismo y es un tema en donde trabajar contra esos demonios que uno tiene en su cabeza es el trabajo más difícil de un artista que esos demonios te hacen ser un gran artista pero también te chingan por otro lado y te nublan y güey el pedo ustedes deben saber balancear todo ese pedo ese güey que dijo no no valgo madre y se fue al bañil pues probablemente estaba viviendo una situación compleja contra sí mismo y el vato no creía en él y hasta que alguien lo escuchó dijo no no mames y pues resulta que sí güey nada más que güey uno no es profeta en su propia tierra o no sé cómo dicen esas frases en los noventas se acuerdan de esta banda como se llama la de no 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 me la mames no este como otras ay piche que al final dice algo de Marlon Manson y Hanson ah New Radicals New Radicals ese vato fue al revés ese vato le pega bien cabrón ese disco y él dice no güey esto no me gusta o sea él quería el pedo de artista acá y ve el pedo de la comercialidad dijo no quiero no es para mí no es para mí que también se vale y se desapareció bueno digo nosotros que estamos hasta acá dijimos no pues ya no sabemos nada de ti compadre nada oye rojo y por ejemplo tú ahorita güey abriste un canal de youtube cosa que es novedad cuando tienes 20 años haciendo mil chingaderas y pudiste haber sido pionero pero que te o sea yo veo que el rojo se aventó a hacer algo que pues no o sea tú eres muy conocido en la industria si ya meterte en las redes sociales que te incentivó la pandemia a lo mejor o que fue lo que dijiste güey mi hija de 8 años Paulina que también tiene su canal ok Paulina and Friends ah güey subscribe subscribe Paulina and Friends denle like saludos like y compartir entonces mi esposa Sandra me dice oye y si ella puede porque tú no pum ah me estás retando a ver déjame suelto los platos que estoy lavando ahorita güey déjame quitar el mandil déjame quitar el mandil para mostrarte digo algo que me caga güey que ahorita en tiktok estoy viendo yo que sigo buscando cosas de producción musical y de chorro de chavitos ya dando tips que se vale no o sea está bien pero digo güey no puede ser que un güey como rojo güey no esté pues es que alguien alguien que tiene experiencia sí porque los chavitos de que ¿cuántas rolas has hecho? tres pero yo te voy a decir cómo es que no güey es un señor como rojo que güey pero después me empezan a decir la raza que bueno la raza que quiere el pedo más comercial oye güey mis videos duran el más corto dura 30 minutos pero claro yo dije no voy a ponerme en ese plan de que un tip y en 5 minutos explicarte algo o sea no se me da cómo explicártelo tan rápido y entonces hice toda la serie de una sola canción y explicando pues tratando y después me hice un poco master en editar y cortar y dije güey pues es que estoy hablando he hecho demasiado choro güey por eso te dije güey hasta dónde llega la amanecilla de tu reloj porque aquí me quedo güey el comadreo con rojo está bien cabrón no y digo qué chingón güey porque la neta yo veo que obviamente tienes mucho que platicar güey por lo mismo de que tienes un chingo experiencia güey y la experiencia yo siempre he dicho güey la experiencia para mí es cuando aprendes cuando las cosas no te salen bien el cabrón que te diga tengo mucha experiencia va a ser que todo me ha salido con madres esa no es experiencia la experiencia es cuando no te sale y tienes que encontrar maneras de arreglarlo y sacarlo adelante güey si la experiencia es cuántas veces la has cagado y ha salido adelante el tema güey porque la vida está en errores el cabrón que te diga no a mí me ha salido todo con madre y por eso tengo experiencia desde que no güey no tienes experiencia güey a mí me tocó ver a Rojo dar un masterclass en Victoria Records y mezcló saludos de Turquía una persona de panda saludos de Turquía la mezclaste güey en 10 minutos desde From Scratch algo así no, estuvimos 7 horas ahí no, no, no pero o sea en un ratito en un ratito llegaste a mezclarla y sonó mejor de lo que que la original o sea hicimos una B dentro del master ya güey entonces eso hablaba mucho como de la experiencia que agarraste sí, de cuando hiciste esa rola por primera vez a ahorita 2012 esa sangre fría 2012 se grabó 2013 2012 se grabó 2013 salió no, acuérdate pero empezamos preproducción 2000 diciembre 2012 y grabamos febrero marzo 2013 ok, es que no me acuerdo que me salió pero pero bueno son 7 años después ese punto de en unos minutos hacer una mezcla que antes tuviera tardado tanto fueron años de miedos y de pero también digo pasan dos cosas uno ya la habíamos o sea ya la habíamos trabajado la canción entonces vale madre no nomás le estoy mostrando a la gente dos este pues me voy a ir a la segura voy a explicarle las cosas seguras pero cuando yo por decir porque después hicimos de cierto drive y si tú me preguntas ¿hiciste lo mismo que hiciste ahí? te voy a decir no o sea a ver wey empújate más y empújate más y si te acuerdas las primeras de de cierto drive había un pedo ahí de frecuencia vamos a llamarle porque estaba experimentando de que wey es que lo escucho en el carro y hay algo ahí que me cala wey que pedo digo si obvio me decía eso estos wey me dan ese feedback y yo sabía donde dije ya ya sé donde la estoy cagando pero que eso me lo da la experiencia pero ya decir bueno no funciona el experimento entonces échate para atrás pero bueno si no la cagas no avanzas claro es que no hay manera de avanzar y de crecer exacto a base de que todo te salga la primera ahora hoy también es una ventaja tanto como hablamos de todo este pedo instantáneo con celular y ya un video y redes y ya te está viendo miles de gentes pues también con la computadora y todo adentro de la computadora oye wey ya pasó un mes pero le puedes subir un poquito más tal instrumento si wey abres la pinche software y pum le sube y cuando antes nos tocó eh wey ya wey o sea así quedó estamos sobre la consola y tenemos el tiempo encima claro pero por ejemplo ahorita ahorita que tocaste el tema de hacer un disco que es como una obra más completa si que los singos que a mí me resuena mucho conmigo porque yo también como consumidor a veces digo wey quiero la historia completa si la historia completa nunca para los sencillos pero me estás dando así como que como que cuentitos a cuentavotas en vez de darme la novela si en vez de darme la novela o como el cuento completo este porque habla mucho un disco o sea las decisiones creativas que se toma para para limitarte y hilar hilar como todas las historias si claro este que o sea tú tú para ti ahorita que tú puedes abrir la laptop y hacer cambios y trabajar más rápido que sería para ti un trabajo más completo por así decir o sea que ahorita dijeras yo voy a hacer un o sea es también hacer un disco o sea trabajar en toda una producción de pe a pa o sea que digas que yo rojo me voy a meter voy a meter mi persona wey un body of work que sería igual o sea hacer un disco de si si porque porque ya me toca o sea ya tengo muchos años solamente mezclando y algunos poquitos menos pero también masterizando que son cosas muy técnicas la parte de producción digo tal vez también porque el rock bajó mucho y es lo como digo también hago urbano y también o sea mezclo reggaetón y hip hop y norteño o sea de todo me cae pero es lo como lo que me conoce la gente más que nada como productor entonces si si alguien me habla ahorita de que wey tengo el budget y voy a hacer un disco o sea el último disco o sea obvio con Moby que estuve estuvimos lo que era Moby Media House y produje muchas de las cosas que están ahí en la página de ellos pero un pero no eran discos eran o dos rolas o tres rolas máximo seis rolas así que fue un chingo realmente el último disco que produje de principio fin fue de Cierto Driver ok o sea realmente no no y antes y antes digo incluso les tocó a ellos que mientras estábamos haciendo ese disco de que eh wey podemos darle esta semana y yo eh deme chance wey porque tengo jale acá en Moby tengo que producir otra cosa ¿no? o sea coprodujimos ay que mamón wey pícale wey que mamón tú yo le picaría ahí tú sales en la portada tú sales mamón wey tú sales en la portada tú sales en el video y yo no si no no pero ese pedo está chingón como el coprodujimos wey me dan chingo de risas mamás ¿por qué? no mami pero estás con mal reban entiendo por dónde viene entiendo por dónde viene no no lo que pasa es que y rojo así no no me cagas el palo así me cagaste va ya me voy se parece y es que es algo que siempre los artistas o sea obvio wey o sea yo no soy nadie si tú como artista no creas algo claro para que me des a mí para trabajar claro ¿quién chingado soy yo para decir yo soy el productor de ellos y yo los hice yo no hice ni madres sí claro o sea estos cabrones son los que se la están pelando en componer y hacer todo ese pedo a mí ya me hablan cuando güey pues ven a escuchar sí sí oye está en inglés Arturo mándale la verga pón decisión creativa de rojo gracias ahí me gané ahí ahí productor rojo sí claro ahí viene el gancho sí no la firma porque esto güey sí me dijeron y yo que no con madre yo sí me agüité sí me agüité cuando me dijiste que güey pues es que nadie lo va a escuchar güey y yo fuck güey ahí pues a meterme al mugrero güey a la a la crítica a ser vendido oye rojo y ahorita cuéntanos digo ya para poder cerrar el podcast qué estás haciendo dónde te pueden encontrar la raza digo tu canal de youtube pero tus redes y sí qué sigue para el rojo qué onda digo esta pandemia obviamente güey pues la industria se apachurró un poco güey muchos sí se pusieron a grabar cosa que a lo mejor a ti te fue bien cuéntanos nada más así en un nutshell pues bueno el tanto mi instagram como mi página de youtube facebook es más pedo personal pero la verdad que ni me gusta cómo se maneja esa madre pero adrián rojo trevino así pegado este pues la verdad güey sigo haciendo lo que llevo haciendo casi más ya de la mitad de mi vida profesional güey porque digo ves lo que me encanta y digo de buenas que hay gente que me busca para para hacer eso pero sí ahí estamos o sea lo que hice fue nos mudamos a donde viven mis suegros hicimos un departamento y después hicimos como un jardín y en ese jardín hicimos como unos baños y en esos baños hicimos arriba como una oficinita y ahí es donde estoy cuartito chiquito y tu zen y tu espacio güey exacto que chingón que te animaste lo de la la tu canal de youtube porque yo sé que mucha raza quiere escuchar como como haces muchas cosas ya tenía la experiencia con arturo de que hicimos lo de victoria records que fue la primera vez que hice un masterclass la verdad ok después hice un masterclass por zoom un chavo me buscó y me dijo yo vi ese yo estuve en ese te acuerdas pues porque hicimos una rola de cierto drive si claro verdad si creo que era historias historias por cambiar y y Ricky nos acompañó en el chat y después hice otro el año pasado hice una rola de justo de Kurt con claxons que produje y este y si está chingón y es business o sea es negocio pero también sentía que no era algo que se me da muy fácil y aparte como verlo como estrategia de business para mí de que ah si no cada mes voy a hacer un curso y pues la verdad tengo ahora si como me decía un güey le decía un vato oye es que leí el libro de tal ingeniero dice si tiene tiempo para hacer un libro es que no tiene entonces un ingeniero como tú si traes tiempo para andar escribiendo un libro es que algo anda mal no de hora oye que me puse a clax porque andan no pues ahorita con el esas clax por el zoom funcionan güey hasta tuve gente de Centroamérica Estados Unidos un güey de España güey me dio pena que un día me puso el güey y en un momento puso el chat güey pues yo ya me voy porque ya me estoy quedando jetón este pero me quedó la espina me quedó la espina de decir güey es que ah porque había raza que me escribía güey yo no voy a poder asistir no voy a poder verlo el zoom porque ese día tengo algo lo vas a grabar güey y es un pedo o sea es un pedo porque uso dos computadoras en una está la sesión y en otra está el zoom y la cámara y el chat y dije no no lo puedo grabar entonces me quedó la cosa y te dije güey aparte que mi vieja me dijo oye güey pues sí no pero haces bien güey porque o sea hacen falta que gente que sabe como tú que estén ahí afuera y últimamente beneficia al negocio principal del rojo que es hacer marca y es esparcir un poco la palabra con el conocimiento y la experiencia del señor para que también el nuevo talento conozca con quien se pueden llegar a recargar en un futuro porque yo realmente creo que güey muchas bandas a veces no conocen al productor indicado güey y es un tema también de güey darle una escarbadita que hay mucha raza que se dice tener experiencia y pues no se arman ni al baño y creo que güey el rojo pudiera ser una gran ayuda por una banda que trae el budget que trae algo de talento pero necesita algo de guía y también alguien que esté dispuesto a decirte las cosas como son in your face que yo sé que tú tienes ese estilo de you don't take shit y que también tienes ese brazo izquierdo para decir no me late vamos a darle por acá es en español cabrón come caca y que como dice Arturo ay golpe en el hígado pero pues sí tiene un punto güey y hay que confiar también en la gente que porque no es que no te quiera y no quiera que tengas éxito es güey pues cabrón este expertise nos viene con un punto de vista y a veces uno no escucha lo que quiere escuchar y a veces eso es lo mejor sobre todo cuando todo el mundo te peina el ego todos los días como artista güey necesitas el espejito espejito quieres el más bonito tú no pendejo estás bien feo sí peínate el productor es psicólogo también claro güey de la banda y es una chinga es como aventarte a decir las cosas güey sin ser odiado obviamente cuidando formas y todo pero siendo firme total y eso creo que el rojo ya tiene mucha experiencia en eso yo lo poco que sé de producción musical y de todo lo aprendí de ti güey entonces este si yo hubiera tenido un rojo en youtube güey hace 15 años cuando estábamos haciendo amantes que yo era ¿cómo hago ese sonido güey? no sé cabrón tú pinche búscale y no sabía yo que todo se valía que pues me decías es que agarra una uña de fierro güey con esa vas a sonar entonces era como pues la lesson of the day era experimentar güey totalmente si todo eso lo hubiera aprendido con un poco más de confianza en ese entonces hubiera hubiera estado en otra parte entonces qué chido que te vientes a no y la verdad que también yo he aprendido gracias a estas nuevas maneras porque yo también veo vídeos de youtube de otros güey es más si te chuteas bien mis vídeos hago comentarios de que ah mira este pedo que voy a hacer aquí con esta cosa se lo agarré a tal güey exactamente o sea porque la neta no te voy a decir yo soy original y todo lo oscurillo no güey o sea ahora sí como dices estamos parados sobre los hombros de los gigantes es como dice el refrán en inglés ¿verdad? se van pasando las antorchas se van pasando güey pues sí ni modo y yo dije bueno pues este es mi granito de arena claro no qué chingón güey y la neta yo creo que este esta plática nos la habían pedido mucho hemos tenido muchos y muchos comentarios que te tuviéramos en el podcast que platicábamos contigo muchas gracias hay un cierto love por el rojo Marcelo y el bucho que son como tres personajes importantes en la historia de estos dos señores este yo creo que tenemos unos 300 comentarios entre las redes y el canal de qué pedo con el rojo cuándo venía el rojo cuándo venía el rojo obviamente güey pues chido ya se les hizo raza este al rato tiraremos ahí un teasercillo ahí este y pues agradecerte por tu tiempo güey sé que en cosas güey la verdad es que yo me llevo mucho aprendizaje y sobre todo también güey en que güey hay un gran equipo siempre detrás de los grandes éxitos te agradezco y pues esto fue un capítulo de sellout con el rojo treviño el super productor de algunos temas de pan de desierto gracias a todos por escucharnos chido all right chido chido chido